El día de hoy en el resguardo indígena Velasquero es perteneciente al pueblo de toda la jurisdicción del municipio de Tano. Se presenta una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Un actor armado ilegal en la zona ingresa hasta el resguardo. Y en presencia de todos los niños que estaban recibiendo sus actividades académicas, es vilmente asesinado un miembro de esta comunidad. Esta situación compromete la vida y la integridad de todos los pueblos indígenas, muchos de ellos se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural. Hacemos un llamado a los actores armados para el respeto de la vida de todas las comunidades, tanto indígenas como campesinas.